cuánto tiempo habrá mucha gente que odio verme en este escenario porque os habéis habituado a los wikis pero alerta spoiler tengo que descansar un poquito porque esto de aderezar mi vida como si fuera algo interesante cuando no lo es pues no se puede hacer perpetuamente por lo que tengo que volver a hacer de vez en cuando los vídeos de siempre que no significan publicitarios no 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 por favor no estamos encontrando el equilibrio perfecto sino porque a ver hay que descansar y no hay que perder un poco la costumbre porque también hay muchos de vosotros que os encantaban vamos que soñáis con que llegara el domingo para ver este tipo de vídeos que son vamos la supremacía hecho vídeo de youtube así que para todos vosotros aquí vuelvo no bueno fuera coñas es que realmente creo que lo mucho cansa y lo poco agrada así que voy lanzando mi titillas de los wikis y luego pues otras mi titillas son los vídeos de toda la vida y lo bueno de todo esto es que cuando vuelva a estos lares será para hacer un vídeo oye pues que realmente merece la pena no porque sí que es verdad que a veces con la cosa de que tenía que subir vídeos todos los domingos pues no todas mis ideas eran lo suficientemente buenas o interesantes no entonces lo que quiere decir es que cuando deje de hacer un weekly y me plantea que mi culamen con mi fondo cinematográfico significa que os vengo a traer algo útil en la vida como es este vídeo que siempre os digo el de productos terminados porque es en estos vídeos donde realmente vamos a conocer si un producto merece la pena o es una cacota del norte vale es como una fusión entre un haul haul 9000 y un cacotas del norte o sea es el vídeo perfecto para vosotros y vosotras y vosotras quien me creo yo y viendo vosotros cuando hay un 2% de género masculino viendo mis vídeos pero bueno en fin que ya estaría que si queréis conocer todos mis productos terminados y por lo tanto una opinión súper certera fehaciente veraz y argumentada pues este es vuestro vídeo así que no habéis vuestro culamen del sofá si así yo en barra cámara esa cosa y seguir viendo el vídeo y qué tal si trago cuando hablo porque me dan que o sea que es que un escupo escupo boca secamanes a ver es que esto me trae por el camino de la amargura o sea tengo que estar castigada en esta posición porque luego cuando estoy editando me veo así y digo te puedes centrar en la vida del señor carmen entonces aquí pegadita es que también la simetría de la caída de hombros es que todo me trae por el caminito de la amargura dios mío porque nací con este toque de la simetría joder igual que que o sea tengo un rizo de rabino por aquí y el otro por aquí o sea me estoy quedando calvas me está partiendo el pelo pues parece ser que sí joder después de todo el empeño que le pongo yo y se me parte el pelo bueno pues hablando de pelo voy a empezar por el tema cabello y es aquí donde sí o sí os tengo que hablar de hola plex porque sabéis que bueno hace ya unos cuantos meses hice un vídeo hola plex donde literalmente os contaba ya lo que pensaba de cada producto pero he aquí pues mi reafirmación tengo el champú número 4 que esto es el sí más rotundo del universo llevo ya dos años con él y no me interesa probar ningún champú más en la vida no he alcanzado ya el culmen el nirvana o sea el valhalla vale sin saber lo que es este producto me va a acompañar de por vida porque a pesar de que cuesta veintitantos euros necesitas tan poca cantidad y hace tanta espuma limpiadora que de verdad que está súper bien invertido cada uno de los euros que vale te deja el pelo súper mega limpio nada pelmazado súper sano te lo prepara súper bien para que después te pongas una mititilla acondicionador y se deslice todo como una noche de verano en una cama de seda o sea es fantástico así que este producto repetiré por siempre en la vida del señor por favor hola plex número 4 casi que el producto que más merece la pena de la gama hola plex sin embargo el número 6 también de la plex es el bond smother que es como esa crema de peinado que te pones después de haberte pues lavado el pelo que te hidrata un poquito las puntas de la condiciona de tal manera para que no se te quede fosco y toda la pesca y mira este botecito ni mío también cuesta con unos veintipico euros y sinceramente creo que no tiene nada que envidiar a cualquier otro producto de menos precio o de más preciosa mirad he tenido una paciencia para acabarlo y no ha cambiado para nada la vida o sea no he notado absolutamente nada así que aquí la chatu os ahorra los dineros porque esto no merece para nada la pena y el último producto la plex que en realidad os tendría que enseñar su compañero que es el número 0 este es el 3 no lo tengo porque en un despiste lo tiré pero este producto aquí que es el número 3 es el que forma parte de el pack de reconstrucción del cabello que también os lo decía en el vídeo que también lo recomiendo así que por lo tanto si repetiré de hecho tengo otro juego reconstructivo ahí en mis aposentos me ven un gas de hecho lo tengo ahí guardado en la despensa de mi cuarto de baño así que esto también es un sí rotundo sinceramente os digo que no sé cuándo compré este producto puede que lo comprara para que la gente que venga a mi casa no me robe lo la plex que me huele que pueda ser real vale champú anti caspa con efecto limón yo no tengo caspa yo sé alguna vez tengo algo en mi cabeza es que me la he quemado y entonces tengo virutitas de pielecita quemada vale porque sí o sea yo me he quemado la raya del pelo o sea llega ya un momento señores que hasta dónde me pongo el protector solar o sea soy yo un calvo y no me hago cuenta que me tengo que proteger también la cabeza o sea es que de verdad hasta dónde va a llegar este sin sentido de la protección solar en fin me suelo quemar la línea del cráneo pero bueno me compré este champú porque recuerdo que lo tenía algún ligue mío sí un amor con mucha química si no habéis leído mi libro ahí está usar este champú y era muy divertido porque era cítrico como podéis ver aquí de limón y yo me acuerdo que en casa de este chaval sólo tenía champú no tenía ni gel ni crema ni nada entonces pues él se debía de lavar el cuerpo cara y cabello con este champú y entonces dije bueno pues voy a hacer lo mismo no no me queda otra y recuerdo que cuando yo estaba ahí frotin frotin lavándome pues el cuerpini y las zonas nobles o sea fue como sensación petacetas porque os juro que era muy fresco es como cuando te tomas el típico chicle de jengibre y limón en tu boca pues lo mismo ahí abajo entonces yo creo que repetí porque quise brindar a toda aquella persona invitada que venía a mi casa a sentir las mismas sensaciones entonces creo que esa es la lógica de por qué tengo esto en mi haber repetiré no porque ya no tengo amigos señores ya nadie viene a ducharse mi casa así que que le den pomada espérate que se me enrolla el sujetador para abajo me llevo un palabra honor y se me enrolla ahora escucha con el micro esperemos que sí porque si yo como súper elocuente con mi explicación después tengo esta mascarilla de aquí de la marca kills de aceite de oliva bueno sí olive fruit oil deeply reparated que deeply reparative hair mask o sea ole a mi inglés de haber estudiado 12 años en un colegio bilingüe o sea caca maraca bueno este acondicionador que se me hizo llegar hace antes de pandemia ojo cuidado de mi querido aceite de oliva vergen extra espero pues tío increíblemente también me ha parecido o sea un pan sin sal o sea un pan con aceite de girasol que está muy demandado últimamente no es una mascarilla que promete reparar en profundidad el cabello y yo me lo he puesto de todas las maneras y no he visto nada demasiado especial y mira que kills ya sabéis que me gusta mucho para el tema pelo pero esto ha pasado por mi vida sin pena ni gloria eso sí ha estado dos años conmigo lo he amortizado pero no me ha dejado ningún tipo de recuerdo ni positivo ni negativo y creo que eso es lo peor que te puede pasar en la vida o sea que algo o alguien pase por tu vida sin dejar absolutamente nada de sí contigo o sea muy triste sin embargo que sabéis que soy súper pesada y estos productos siempre los menciono pero es que a ver mujer de costumbres soy el acondicionador de kills esto es una maravilla por favor si no lo habéis probado ya es que me hacéis ser pesada me hacéis ser muy pesada que sí que cuesta 21 euros vale pero que también necesitas súper poco pues sí que huele súper bien también que te deja el pelo limpísimo 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 sí que encima te desenreda como si no hubiera un mañana también o sea por favor probad este productazo porque ya os digo que es la bomba o sea para mí este combo me va a perseguir de por vida no quiero probar nada más no necesito nada más en la vida soy feliz que me organice que luego vienen los desastres nucleares y estructurales y la liamos vale me voy a colocar aquí ahora los productos de la carica a ver porque hay algo que me está goteando y esto está supurando una manera súper es que tec sí sí me está manchando todo me puede explicar alguien por qué este producto de cera b que es blanco está supurando un liquidillo marrón venga pues voy a pasar ahora a tema de la cara voy a empezar por limpieza este jabón de cera b 5 pavos es lo mejor que me ha pasado en la vida yo antes estaba enamorada del gel limpiador de it cosmetics pero de repente encontré este por casi 25 euros más barato y es que hace las delicias de desmaquillarte la cara simplemente con esto de dejarte la super hidratada de cuidar el ph de tu piel es fantabuloso de verdad nunca mierda no hemos agregado el liquidillo marrón por aquí mirad esta mujer que es que tec que como siempre que este producto también repetir 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 porque es súper económico es maravilloso y súper respetuoso con tu piel además es lo que digo con este producto básicamente te puedes desmaquillar perfectamente si no llevas la típica máscara waterproof vale o sea que esto es un sí súper rotundo hablando de desmaquillar el producto este de garnier el agua micelar en aceite óleo que también para mí fue un descubrimiento o sea llegué tarde a la fiesta pero allí que fui y me quedé fantástico tres euros desmaquilla súper 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 bien maquillaje waterproof glitter ya desmaquilla todo 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 o sea simplemente te lo pones en un algoncillo te lo pegas al ojo esperas dos segundos luego un poquito de frotín frotín y es estupendo eso sí por favor al más de cannes esto es un limpiador con base en aceite es decir que después de desmaquillarte con esto te tiene que dar agüita y jabón en la cara no sólo agua no agüita y jabón agüita y cerabe vale porque sabéis que el agua y el aceite no son amigos entonces si tú te desmaquillas con esto y luego así te haces así con el agüita o sea no amigo tienes que editar la peliculita aceitosa que tienes en la cara y el agua está resbalando como unas gotitas de rocío cuando caen en las hojitas en primavera o sea no agüita y jabón que es que veo muchas rutinitas de belleza en youtube y el hecho de que nunca se laven la cara con algún jabón me pone muy nerviosa en fin son quejas mías al mundo del internet desmaquillante súper eficaz súper barato y que no propicia ni granos ni cosas extrañas así que yes yes pero igual manuel este producto de kills también me llegó en una tanda cuando también kills era mi amigo y es un powerful strength line reducing concentrate que es un serum para reducir las líneas de expresión me lo estuve echando rigurosamente porque ya sabéis que desde que yo entré en la treintena dije o sea tengo que reparar todos los males que he hecho en mi juventud entonces estoy con la rutina del skin care a muerte a full o sea a fuego te vale entonces me está poniendo rigurosamente este serum que tiene vitamina c y ácido hialurónico y pues lo mismo o sea no he notado nada sí que es verdad que todos estos productos ya es como muy subjetivo ver los resultados pero es que ha habido muchos otros productos que al ponérmelo tío sí que he notado cosas vale sí que no todo cosas sin la necesidad de echar a volar mi imaginación con lo cual creo que bueno creo no o sea jamás le recomendaría este producto a nadie porque también ha pasado por mi vida sin pena ni gloria y no he visto ninguna línea finamente reducida así que kills aquí lo siento pero nine sin embargo luego está este producto también de kills que es súper mega conocido que es el midnight recovery concentrate que me gustó muchísimo vale así que es verdad que es un serum para aquellas personas que no quieran atacar alguna cosa específica es decir yo antes de sumergirme en el mundo de las manchas cuando simplemente quería pues un serum para las arrugas para hidratar la piel por la noche etcétera etcétera estaba súper contenta con este serum porque con una gota te hidrata la piel muchísimo y al día siguiente cuando te levantas por la mañana es que tienes la piel como el culito de un bebé o sea es increíble este producto que ocurre que como yo ahora estoy en modo muerte a las manchas tengo que utilizar otros serums en vez de este entonces llega un momento en mi vida que es que no me da la cara vale mirad que tengo la cara mazapán más grande de por lo menos mi vida vale y aún así no 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 tengo tiempo ya para ponerme este producto entonces yo no voy a repetir pero porque os he dicho estoy usando otros serums que tienen unas especificaciones más específicas para mí pero por ejemplo se lo he comprado a mi madre y se lo recomiendo pues lo que digo a todas aquellas personas que quieren hidratarse la piel por la noche y cuidar el tema de las arrugas y demás vale después este serum de aquí de cesderma es un serum que me acuerdo que lo que lo pillé en uno de mis pedidos de promo pharma porque era un serum despigmentante que ayudaba al tema de las manchas lo mismo este serum ojo que me lo he puesto enterito no he visto absolutamente nada vale tengo pendiente haceros un vídeo con los productos que más me han funcionado con las manchas porque sí que tengo un montón que enseñaros y justamente este pues no es uno de ellos vale no he notado absolutamente nada de nada de nada un producto que ha pasado por mi cara sin pena ni gloria así que no no repetiría ni lo recomendaría para nada después tengo este contorno de ojos de it cosmetics que es la confidence in an eye cream y tío sí que es verdad que a día de hoy no os podéis fiar de mí de los productos de contorno de ojos porque o no he dado con un contorno de ojos que me haya cambiado la vida o tío son cosas tan megas sutiles que no soy capaz de percibir vale primero porque yo no tengo la ojera seca deshidratada entonces no te puedo ni decir el contorno súper hidratante a mí me valdría cualquier cosa y el tema de las arrugas pues es que como estoy con mi máscara led a muerte que os lo digo estoy a muerte pues sí que he notado que eso sí que me está ayudando más con las líneas de expresión de las patitas de gallo que el contorno entonces aquí mi opinión brilla por su ausencia me gusta mucho la línea de confidence in a cream de it ya lo sabéis pero este contorno es que no os puedo decir ni sí ni no porque no es que no no tengo opinión al respecto sinceramente en cambio otro de mis imprescindibles en el verano siempre es la confidence in a gel lotion de it cosmetics que es la misma crema que la de tarrito pero en formato gel y más ligera pues para que no se nos derrita la cara en verano gallito incluido lo que digo siempre me flipa me encanta es mi aliado siempre 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 que viene el verano porque me deja la cara súper hidratada se absorbe hiper mega rápido y luego no está rebosando porque yo soy una persona creo que tener mucho cuidado con hidratarme el cuerpo en verano porque yo me hidrato no me voy a un sitio entonces estoy andando fu 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 mientras ando no está ocurriendo nada en mi persona vale yo pum pum andar 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 y entonces realmente cuando llego al sitio ya puede ser una cita de tinder o voy a un mostrador o cualquier cosa que implique tener una persona delante es el momento en el que mi organismo se para y brota me empieza a sudar la frente el bigote debajo de las tetillas el sobaquillo o sea la tripa me empieza a sudar el cuerpo entero vale entonces esta es la única crema que me hidrata pero la hidratación ya se queda por siempre dentro sabes o sea luego no hay ahí un rebote de para afuera entonces me encanta porque es mi aliado como digo contra el sudor en verano entonces repetiré siempre con este formato además dura mucho y lo que más me gusta es que tiene el típico sistema este que mientras vas haciendo pum pum va subiendo aquí un ascensor tiqui 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 que hace que aproveches absolutamente todo el producto y eso es un detalle muy muy majo y por último no podía faltar un protector solar porque ya sabéis que yo ya me he hecho amante del protector solar me falta hacer mi amante del protector solar en el cráneo pero esperemos un poquito vale no estoy tan cucu y este es mi preferido del mundo el fusion water porque ya sabéis cuál es mi lucha se absorbe súper rápido no te deja para nada la cara blanquecina ni densa porque qué pasa en el mundo de los protectores solares en serio o sea porque me tengo que echar yeso en la cara que siempre tiene una textura súper densa que es que te derrite es que es que eso nos absorbe en la vida que eres un gusiluz allá donde vayas for ever no entiendo no entiendo el porqué el factor 50 tiene que ser tan puñetero bueno pues con isdine esto no pasa así que esto es un producto que siempre tengo junto al que tiene color que soy muy pesada y os lo enseño siempre porque cuando me quiero maquillar un poco me pongo el protector solar con color de isdine y cuando simplemente quiero protegerme pues me echo este y me encanta me encanta me encanta y os lo recomiendo a muerte cosas de maquillaje tengo tres es que es muy difícil gastar las cosas de maquillaje pero bueno en primer lugar tengo este spray fijador que es el all nighter en su versión normal ni mate ni lluvia también formato de viaje he probado millones de fusfuses vale de fijadores del maquillaje y me jode decir esto vale porque me jode tener que gastarme 30 pavos en un producto que es agüita con algo mejor de la vida entera pero es que esto fija muchísimo o sea esto es maravilloso me encanta me flipa quitando que a veces te escupe te escupe tropezones vale pero luego bueno haces así y se va pero he tenido oportunidad de probar un montón un montón un montón de fijadores y este es el que más fija y el que más matificado te deja la cara si es lo que buscas vale porque ya os digo que hay uno con acabado mate que al final yo también es un poco lo que quiero entonces repetiré porque sin duda después de haber probado de muchísimas marcas este a pesar de ser ultra mega caro es que es el que mejor funciona así que si cuando tendré el valor de gastarme 30 euros pues no encuentro el momento os lo diré no encuentro el momento pero cada día está más cerca porque cada día el calor llega a nuestras vidas con lo cual me tengo que empezar a hacer con este producto de nuevo otro producto son los super stay de maybelline este aunque esté borrado es el número 70 amazonian que me flipa me gusta muchísimo este producto me gusta mucho la formulación aunque te tienes que poner poco producto porque como te pongas directamente lo que sacas del gupillón te vas a poner mucha capa y va a ser súper pesado en el labio te va hacer pelotillas vas a acabar con un piscón en el piño y hay que tener cuidado ton pero quitando eso sabiendo un poco cómo utilizarlo me parece los labiales fijos que mejor funcionan que más gama de color bonitos tienen así que aparte de repetir con este color que ya lo tengo en mi mueble maquillístico 70 amazonian tengo millones de esta gama los mate inc porque son super chupichusquis y por último no podría ser menos mi perfilador por excelencia que también es un más en mi vida y por el que me odiaréis siempre porque no para de repetirlo pero es que más pesada sois vosotras que no me hacéis caso o sea por favor este lápiz que no lo puedo retractilar porque hay miedo todavía me queda un poco a la que hay un montón esto se vuelve a mi cajón bueno un montón ha salido ahí una puntita rosa que retráctil con lo cual es súper cómodo porque el momento saca puntas o sea yo suspendía esa asignatura de ir a hablar con tus compañeros y sacar punta en clase porque es que no hay día que saque punta un lápiz y no me carga el lápiz entonces esto sinceramente pues me simplifica la vida son lápices súper cremosos que son súper fáciles de aplicar en tu labio es verdad que tiene una gama como de cuatro o cinco colores un poco escaso pero te hacen totalmente el apaño y no puedo parar de repetir porque son súper baratos cuestan 2 80 y algo y son maravillosos maravillosos entonces por favor y da primor y haceros con 40 mil porque fijo que los quitan y yo ya no sabría qué hacer con mi vida no sabría venga y la última sección que es la sección de la olorimetría que os tengo que contar aquí que maja soy que altruista soy y que de gratelo hago yo las cosas vale porque story time muy breve yo el verano pasado pillé kobe y perdí el gusto y el olfato pero me duró como a cinco días varios es súper poco luego lo recuperé y todo estupendo pero cuando de repente pasaron ocho meses se me había alterado un mogollón el olfato pero no con todo en general sino con los olores tipo ambientadores perfumes ropa limpia esos olores eh perturbadísimos vale o sea me huele todo a caca húmeda o sea fatal me acuerdo que me di cuenta porque fui a sacar la ropa de la lavadora y dije hostia como huele a húmedo pero si esta ropa lleva aquí 15 minutos en la lavadora que mal huele que mal huele yo súper rayada en plan tío se me ha roto la lavadora no mi ropa mi ropa huele a mierda sabes o sea yo súper preocupada luego me fui a echar perfume y me olía súper raros es y yo hostia se me ha podrido el perfume con esto de no tener citas de tinder no me he echado colonia y se me ha estropeado el perfume la cosa es que me olía todo muy parecido que era como ropa húmeda encerrado en un cajón durante dos meses vale horrible entonces qué ocurre que ese problema esperad que se me está escapando la tetilla y el micrófono está en parla joder ya veréis la he liado parla estoy así y se me enrolla esto a que no se me ha huido mi historieta en fin y la cosa es que me está durando hasta el día de hoy vale y es un poco frustrante porque tío yo me lavo me perfumo y me visto oliendo para mí a mierda mojada creyendo y sabiendo que para los demás estoy oliendo divinamente pero hostia para mí es muy frustrante o sea por eso digo que soy un alma muy altruista que yo lo hago para los demás y o sea es que el karma o sea porque el karma me ataca de esta manera porque señores porque en fin dejo enrollarme y os cuento se me han acabado los dos ambientadores que tengo en mi casa de siempre que son del bazar chino cuestan 7 euros y este perfume de robli jazmín recuerdo que en su momento me encantaba repito llorar al abuelo y digo tengo recuerdos de ese lugar por eso lo compro pero a mí me huele fatal sigo repitiendo porque quiero tener mi casa perfume es que o sea aquí paradoja o sea que pringo paradoja no que puta pringada o sea a mí me huele mal pero para los demás como sé que huele bien lo sigo comprando pues eso es el resumen de mi vida o sea puede ser más triste la cosa pues sí en fin pero es que confío en que en algún momento me vuelva el olfato 100% así que sí que lo seguiré repitiendo y en concreto este olor porque me gusta muchísimo como huele tiene los típicos palitos que se moja y luego le das la vuelta y pues tu vida es así de fantástica me acabé el perfume de eternetier que en un haul anterior no en un weekly os enseñé que lo había pedido en promofarma que el lugar que más barato lo encontré ojo avisar a promofarma y nada pues ya pues qué decir de un perfume que acaba de un mono perfume que tengo no bi perfume o sea yo soy bi perfumista solo tengo dos en mi haber y nada pues claro que repetiré y así ha sido así que la vida es fantabulosa y por último está esta fragancia de aquí que es de la marca caravan fragancias en la fragancia número 24 hay como 45 mil que o sea es una locura y yo me compré esta básicamente porque es la que utiliza mi madre en su casa entonces bueno pues como una tiene mamitis aguditis pues claro yo también quiero leer cómo huele mi mamá como huele la casa de mi madre entonces me lo compré por ella y lo sigo echando pues en mi cama en el sofá en las mantas y tal pues para que la gente que no tiene a mi madre de madre pues sienta lo que siento yo teniendo a mi madre básicamente así que esa es mi filosofía y ya estaría ya os he contado absolutamente todos los productos terminados en mi haber feliz y contenta de poder tirarlos a la basura y liberar espacio para nuevas contiendas y que ya que espero que os haya sido útil que por favor compréis aquellas cosas que os he dicho que es un sí que no os veis arrepentir joder 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 y espérate que luego mi madre me echaba bronca por decir tanta palabrería y nada que a ver que no os asustéis porque haya vuelto con los vídeos normales vale o sea que los weekly van a seguir a muerte si yo me lo paso pipa o sea me encanta grabarlos me lo paso teta editándolos me resultan muy fáciles de hacer y muy cómodos o sea de verdad estoy encantada y no van a parar vale pero pues de vez en cuando quiero seguir haciendo mis howls mis cacotas mis cositas de ropa yo que sé cositas de siempre vale así que no os frustréis que muchísimas gracias por verme otro domingo domingos más que os mando el beso más grande del mundo mundial por cierto update mis oapopis está mucho mejor está mucho mejor de la piel ya no tiene los eczemas ni se le cae el pelo y el tema pues de los calculitos pues como está tomando su pienso supersónico pues imagino que también estará mejor es que de repente le detecté lo de las piedras del riñón porque tío se me o sea tenía incontinencia que le compré unos pañales los puse los pañales y qué risa sabes qué risa aparte que no me cabían como una gorda es como como nos ha pasado a todos se fue a subir al sopa y al levantar la pata le hizo el pañal y se estallaron los pantalones como nos ha pasado a todas en la vida bueno en fin que ya está todo mucho mejor así que estoy muy contenta y que nada que nos vemos el próximo domingo dominguero que un millón un millón de besos para todos y que chacha pescao y hasta luego luego manela la chatunga la chatunga ¡Ey! ¡Eso es un gajo!